El precio medio de la vivienda libre subió un 5,3% en el segundo trimestre en tasa interanual, tasa 1,5 puntos inferior a la registrada en el trimestre anterior, según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística, publicado este viernes. El precio medio de las de segunda mano aumentó un 5% interanual en el segundo trimestre, 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior. En el caso de las viviendas nuevas, su precio avanzó una media de 7,2% en el mismo periodo, más de tres puntos inferior a la del trimestre anterior. En tasa intertrimestral, el precio medio de la vivienda repuntó un 1,2% entre abril y junio, frente al alza del 1,5 que registró en el trimestre anterior y del 2,6 del segundo trimestre de 2018. Por tipo de vivienda, los precios de la vivienda nueva bajaron un 0,4% entre el primer y segundo trimestre del año, mientras que los de la vivienda de segunda mano aumentaron un 1,4.